Música Estamos iniciando un año lectivo más y es el momento propicio de darles la bienvenida a los maestros, al personal de administración el personal de oficio varios y mantenimiento y a los vigilantes de nuestra institución quienes conforman un excelente equipo de trabajo en pro de la educación de nuestros alumnos a los padres de familia les reiteramos nuestro compromiso de darle a sus hijos una educación basada en valores y en proyectos de los cuales ellos saldrán fortalecidos a través de la participación activa y respetando las habilidades y destrezas de sus compañeros en fin de lograr un objetivo común a nuestros alumnos los recibimos con los brazos abiertos y les damos la más cordial bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso bienvenidos a las familias Jerusalén que este sea un año de muchos éxitos y de muchas bendiciones para todos nosotros bienvenidos para todos nosotros no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.